Esto es un día muy importante porque la señorita va a comer algo muy colombiano aunque no la hice, fue ya hecha arepa Come, miren ¿Qué te parece esa arepa? ¿Diferente? Perdona que no tienes sal, pero tú no puedes comer sal ahorita ¿Come? ¿Qué es esto, papi? ¿Te gustó? Oh, gloria imaccesible Arepa, miren ahí tenemos quesito Give it with some cheese A ver, con esto junto Y ahora probando arepa con queso No, esta niña está muy avanzada ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Qué rica esa colombiana! Esa cafetera muy linda Arepita Con un poquito de mantequilla Nada de sal Para la próxima La arepa de papi Te amo, mi nena Voy a que, Amén ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Porque, Amén